Y en nombre del humor, digamos, ¿qué hiciste alguna vez? ¿Sentiste vergüenza seria? No, no vergüenza. Tenía cosas que me gustaban más y me gustaban menos. Yo digo que el jugo loco no me gustaba para nada hacerlo. Y a Marcelo le encantaba, no sé, creo que una de las hijas le divertía en ese momento porque eran chicas. Pero a mí no me divertía hacerlo. Y tus cámaras ocultas siguen teniendo un consumo masivo en YouTube, por ejemplo, ¿no? Pero vos seguís sin poder verlas, en realidad. No, no, me pone nervioso, no me gusta. No, no las miro. ¿Ninguna? No, no, alguna cosa, miro dos segunditos y lo saco enseguida. No, no, no me gusta. ¿Por qué? Me incomoda ver cómo incomodo al otro. Pero sé que la parte del juego era lo que tenía que hacer, era la función. Incluso ahora, si creo que es una cámara oculta, digo, no chiquiste, no chiquiste, no chiquiste enseguida, porque no puedo, no, no.